Señor, diez talentos me diste, aquí tienes otros diez que con ellos he ganado. En Mater Ecclesi, el católico en serio tiene una convicción, sabe que no fue llamado hasta vida a ser un mero espectador de ella, a permanecer enterrado como el talento infecundo del trabajador malo y perezoso. Por el contrario, es su vida en clave de inversión, sabe que aposar todo lo que tiene y que le ha sido dado por adquirir el tesoro más grande, que es Jesucristo, es la inversión más noble y trascendente que hay porque se asegura incluso para la vida eterna. En Mater Ecclesi, le hacemos un llamado a ti que quieres ser ese católico en serio, ese servidor bueno y prudente que da buenas cuentas a su Señor Jesucristo, a que lo apuestes todo. Ser católico en serio como lo fue esa mujer que vació su perfume costoso a los pies de su rey, Jesús, porque descubrió que su acción no era una pérdida, sino su mejor ganancia. Como lo fue saqueo que dio sus bienes porque se dio cuenta que a cambio recibiría al mismísimo bien que enriqueció su propia vida. Como lo fue José de Arimatea que regaló su propio sepulcro al Cristo porque se dio cuenta que esa tumba sería el lugar de máximo valor que hay sobre la tierra y que sería su puerta para entrar al cielo. Pon a los pies del Maestro tus talentos, tu oración, tus recursos para que el Instituto de Teología que Mater Ecclesi ha iniciado forme los católicos en serio que levantan a su iglesia cada día. Para que la Academia de Formación Íntegra y Artes siga su construcción y pueda ya sembrar la semilla del reino en el corazón de los futuros católicos comprometidos. Para que la clínica terapéutica potencialice ya a nuestros hermanos sus talentos que se han visto oscurecidos por ideologías ajenas a la verdadera terapia que proviene solo de la palabra poderosa de Dios. Además, ayudarás a mantener el anuncio del Evangelio con la ayuda de la tecnología a través de nuestras transmisiones, así como de los demás proyectos que Mater Ecclesi emprende. Con tu inversión generosa haces posible que Mater Ecclesi construya el reino de Cristo cada día. Que tu iglesia católica se levante del colapso en el que vive. Invierte ya en esta obra que inició Jesús hace dos mil años. Sé el siervo bueno y prudente, sé el bendito del Padre que al final pasará a gozar del reino preparado para todos aquellos que creyeron en su proyecto, la salvación. Para conocer la forma de ser parte de Mater Ecclesi, ayudar con tus talentos, tu oración y tus donativos, visítanos en padreadolfomaria.com o matereclesi.tv. A partir de septiembre 8, fiesta de la Natividad de María. Palabras dictadas por uno de los más grandes embajadores de Dios, Gabriel, el poder de Dios, dirigidas a la que se convertiría en la mujer más poderosa sobre la tierra, María de Nazaret. No ha existido, no existe y no existirá mujer alguna que pueda siquiera por un instante asemejarse a su grandeza. Y es que solo a María fueron referidas las palabras de una sentencia que sacudió la creación entera y que fueron pronunciadas por el mismísimo Yahvé. Habrá enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza. Es María, la madre del Rey Poderoso, del Hijo de Dios, la reina que tiene la encomienda de pisar y humillar al enemigo de Dios, el soberbio por excelencia, Satanás. Es esa María reina, la mujer fuerte, la mujer firme, la mujer que no titubea, la mujer madre que a los pies de la cruz, en el suplicio de su hijo, el Hijo de Dios, contempló y atestiguó cómo se cumplían una a una las palabras de Dios en aquella sentencia dictada a Satanás. Y ella te pisará la cabeza. Es María, la madre de la iglesia, la que hace posible hoy que los poderes del infierno no prevalezcan. Es María, la guerrera de Dios que inició una batalla contra el maligno, su gran enemigo, que no parará hasta que levante victorioso el corazón de su hijo. Sé parte del proyecto que María tiene para llevar a cabo su encomienda en esta batalla. Sé el guerrero, el católico en serio, que emprende la batalla honrando a su reina. Asiste al retiro mariano que Mater Ecclesia realizará este próximo sábado 10 de octubre, dirigido por el Padre Adolfo María. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le levantaré en el día postrero. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Desde el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en Tonalá, Jalisco, le invitamos a vivir la Santa Misa Dominical. La Santa Misa Dominical. La Santa Misa Dominical. La Santa Misa Dominical. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, ser en fe, ser en fe, ¡Gracias por ver el video! Tu palabra es fuente de agua viva Que nosotros sedientos a tu mesa Venimos a buscar Tu palabra es fuente de agua viva Tu palabra es fuente de agua viva Reunimos en el nombre del Señor Pedimos en esta celebración por todos ustedes Nuestros hermanos, familiares, bienhechores, conocidos Nuestros hermanos que están pasando por alguna tribulación Pedimos por la conversión de todos los sacerdotes Por nuestros hermanitos enfermos que nos acompañan En nuestra celebración eucarística Desde sus lugares Donde padecen sus enfermedades Para que el Señor les dé consuelo, paz, alegría Y también pedimos por la salud del Padre Tomás Por la familia Plasencia Cebes Y nuestros hermanos difuntos José Armando Quijas Ernesto Fontanillo Navarro Y Antonio Fontanillo Navarro En la colocación de sus restos Por Jorge Lara Durán Raúl Cuevas Lara Y todas las benditas ánimas del Purgatorio En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hermanos, que Jesucristo el Señor Esté con todos y cada uno de ustedes Y con tu Espíritu Con esta alegría hermanos En que el Señor nos invita para ser familia Y para fraternizar Sentarnos en torno a la mesa del Padre Vamos a pedirle que nos prepare Para este banquete fraterno Y para ello vamos a reconocer nuestros pecados Todos decimos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Que el Señor Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, 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 ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén. Oremos. Míranos, Señor, con ojos de misericordia, y haz que experimentemos vivamente Tu amor, para que podamos servirte con todas nuestras fuerzas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, mis hermanos, vamos a escuchar el mensaje del Señor. Una gran lección nos deja el libro del profeta Isaías, en donde nos explica que nuestros caminos no siempre son los mejores, pero aún así, Dios siempre nos regala su perdón. Escuchemos con atención. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías Busquen al Señor, mientras lo pueden encontrar, invóquenlo, mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino, y el criminal sus planes. Que regrese al Señor, y él tendrá piedad. A nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis pensamientos, no son los pensamientos de ustedes. Sus caminos, no son mis caminos, dice el Señor. Porque así, como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes. Y mis pensamientos, a sus pensamientos. Palabra de Dios. Al salmo, responderemos. Bendeciré al Señor, eternamente. Bendeciré al Señor, eternamente. Un día tras otro, bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. Todos. Bendeciré al Señor, eternamente. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento para enojarse, y generoso para perdonar. Bueno es el Señor, para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Todos. Bendeciré al Señor, eternamente. En la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, descubriremos un apóstol preocupado por enseñarnos el santo evangelio de Jesús. y así buscar la salvación de nuestras almas. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, ya sea que por vida, ya sea que por mi muerte, Cristo será glorificado en mí, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerza ambas cosas, por una parte el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor, y por la otra el de permanecer en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes, por lo que a ustedes toca, lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de Jesús, según San Mateo, se nos invita a trabajar en la viña del Señor, ya sea que con Él, todos tenemos asegurado nuestro denario, ya sea que seamos los primeros o los últimos, el Señor siempre es generoso, llevemos el Evangelio a todos nuestros hermanos, ya que eso es agradable a Dios. Nos ponemos todos de pie. Palabra de Dios. 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 Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo, escrito según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de Dios. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos, Después de quedar con ellos, en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, Llama a los trabajadores y págales su jornal. Comenzando por los últimos, hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más. Pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole, Esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros. Que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos, Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Evangelio sean borrados nuestros pecados. Que así sea. Tomen asiento mis hermanos un momento. Amén. Amén. Hoy mis hermanos hemos escuchado un texto evangélico que así de primera impresión da la sensación como de que este hombre pues es un hombre injusto, este propietario porque pues termina pagándoles a todos la misma moneda, siendo que unos trabajaron más que otros. Entonces en apariencia, cuando uno ve este Evangelio, dice, creo que sí se le cometieron injusticias a estos hermanos que trabajaron desde la mañana. Pero cuando ya uno empieza a analizar el texto, visto así ya más en particular, dice, bueno, aquí quedaron en algo. O sea, este patrón, cuando llamó a estos trabajadores, les dijo, hermanos, vénganse a trabajar y yo les voy a pagar tanto. Hicieron un acuerdo y los dos quedaron precisamente en acuerdo. Los dos dijeron, está bien, nosotros trabajamos la jornada y tú nos pagas tal cantidad. Por eso, cuando ya analizamos así muy particular el texto, dices, bueno, pues no se le cometió ninguna injusticia a estos hermanos porque quedaron en algo. Pero también, no vayamos a pensar que este texto es solamente una narración de Jesús para entretener a su auditorio. Diciendo, ¿qué será bueno platicarles a estos hermanos? Pues voy a contarles esta anécdota, a ver cómo la manejan. Por supuesto, hermanos, que cuando el Señor habla de esta parábola, Él quiere comunicar algo muy importante. La bondad absoluta de Dios. La bondad absoluta de Dios. Por eso le dice al final, este hombre, o tú te vas a molestar, o me vas a reclamar, porque yo soy bueno. Al final de cuentas, Jesús quiere llevarnos a todos a encontrarnos con esta gran verdad, la bondad absoluta de Dios para con nosotros. Y a cualquiera de nosotros nos puede pasar lo que le pasó a este hombre o a estos hombres que dijeron, pues yo creo que a nosotros nos tiene que pagar más. ¿Y por qué? ¿Por qué te tienen que pagar más? Si estos hermanos le hubieran dicho a otros, yo creo que este patrón a nosotros nos tiene que dar más. ¿Y por qué? Bueno, pues porque nosotros trabajamos. ¿Pero cuál fue el acuerdo, hermano? Que quedaste con el patrón. No, pues que me iba a pagar esto. Entonces, no esperes más. Si tú tuviste un acuerdo, ¿por qué te tiene que dar más? Fíjense, hermanos, como a todos nosotros nos puede pasar esta actitud. En la vida, a veces terminamos siendo exigentes con Dios y le queremos exigir al Señor que nos dé algo que de pronto incluso no merecemos, hermanos. Ya hay un acuerdo. Cuando nosotros nos ponemos a quererle reclamar a Dios ¿Por qué te tiene que dar más a ti? Muchos de nosotros a lo mejor hemos caído en esto de ¿Y por qué al vecino le tocó esta muy buena suerte? ¿Y por qué a mí Dios no me da? Y hay gente que le reclama incluso a Dios ¿Por qué a mí no me das? ¿Por qué a mí no me va bien como le va al vecino aquel? ¿Cómo le va a mi compadre aquel? ¿Por qué a mí no? Y a él sí. Y se molestan con Dios Y de repente terminan diciendo Ya no voy a ir a misa, yo no quiero saber nada de Dios A mí, Dios no me escucha a mí, Dios no me atiende No ves mis necesidades, él nomás atiende las necesidades de los demás Hermano, a ti te diría y a mí también Si tomamos esta actitud Lo mismo que le dijo este patrón a este trabajador Amigo, yo no te hago ninguna injusticia Y yo quiero que piensen hermanos y yo también ¿Qué injusticia nos ha hecho Dios a nosotros? Hermano, hasta el día de hoy Hay algo que le tengas que reclamar a Dios ¿Tú qué le reclamarías a Dios? Y se van a dar cuenta hermanos que ningún hombre Está capacitado para poderle hacer un reclamo a Dios Y si le reclamas, ¿qué le reclamas? ¿Qué le puede reclamar un hombre a Dios? Díganme ustedes Cuando todo es don Todo lo que eres Y todo lo que tienes Todo te lo ha dado Dios Absolutamente todo ¿Qué le reclamas? ¿Le vas a reclamar porque Tienes un corazón que te regaló Y no te cobró nada? ¿Le vas a reclamar por tus ojos? Que te han permitido ver por tantos años ¿Qué le vas a reclamar? Que tienes tantos años de vida Y has tenido oxígeno ¿Qué le vas a reclamar? Que hasta el día de hoy Has tenido un plato de comida en tu mesa ¿Qué le vas a reclamar? Que tienes personas que te quieren Que te pueden dar un abrazo Que caminan contigo en un problema ¿Qué le vas a reclamar? Que fuiste con el sacerdote Y no te perdonó Dios los pecados A través del sacerdote ¿Qué le vas a reclamar? Que a ti te negó su presencia en la Eucaristía Dime que hay hermano Nada hay que el hombre le pueda reclamar a Dios Dios no está en ninguna postura de poderle reclamar a Dios El hombre que le reclama a Dios Este hombre se puso a reclamar Amigo yo no te hago ninguna injusticia O me vas a tener coraje Porque yo soy bueno Hermanos Dios ha sido tan bueno con nosotros Lejos de nosotros Que un día se nos ocurra Reclamarle ¿Qué le reclamas? ¿Qué tienes que reclamarle tú a Dios? Y fíjense como muchos hermanos católicos Viven su vida religiosa Su vida de fe En un continuo reclamo a Dios Nos hemos creado Una cultura religiosa Muy Muy pediche Constantemente le estamos pidiendo a Dios Ayúdame con esto Y dame esto ¿Cuándo le darás gracias a Dios? ¿Cuándo estarás conforme? Gracias Señor por mi denario A mí no me interesa Si el otro hermano vino a trabajar una hora Si trabajó cinco horas Si trabajó toda la semana Yo estoy contento con mi denario Estoy feliz con lo que tú me pagaste Si el otro se merecía menos Ese no es mi problema Estoy contento con lo que yo tengo Y este es un problema muy severo En la persona de hoy hermanos En el cristiano de hoy Que viven infelices en la vida Porque viven insatisfechos ¿Por qué? Porque son mal agradecidos La persona mal agradecida Siempre está esperando algo más Y algo más Es que a mí ¿Por qué me dieron nomás esto? Porque a mí no me tocó esto La persona que es agradecida Vive feliz Con lo que tiene Y vive agradecido con Dios Gracias Señor Porque a mí me regalaste esto El otro hermano tiene más Pero a mí eso no me importa Yo estoy feliz con lo que yo tengo Y lo disfruto Y vivo contento Hay tanta gente hermanos Que tiene tantas cosas Me refiero a cosas materiales Casas Vehículos Cuentas en el banco Lo que ustedes quieran Y viven tan insatisfechos Tan intranquilos Hay gente que Que tiene lo mínimo Lo suficiente Nada más Y está contento Con lo que tiene Esto no quiere decir Que tiene una mentalidad Mediocre De decir yo con esto Me conformo No es mentalidad conformista Es mentalidad agradecida El católico agradecida El católico agradece El pone todos sus recursos Todos sus potencialidades Y capacidades Para crecer en la vida Y para conquistar las cosas Y lo logran Y que bueno Pero no hay que confundirnos Con la mentalidad Mediocre Del que no aspira a nada El conformista No, no es así El buen católico hermanos El buen creyente El que es bien agradecido Ese hermano Siempre está feliz Con lo que tiene Y no le va a reclamar Nada a Dios No estamos en posibilidad De estarle al Señor Reclamando absolutamente nada Todo es gracia Y todo es don Bendito sea Dios Que nos ha concedido La vida a nosotros Te mereces la vida Cuanta gente Vamos a pensar en niños Niños que ya murieron Solamente tuvieron Un año de vida Cinco años de vida Diez años de vida Y el Señor Se los llevó Porque son de Él Tú cuantos años tienes Hermano viviendo Y le vas a reclamar a Dios Gracias Señor Que me has permitido Vivir 20, 30, 50 años 70 años, 80 años Gracias Que tengo que reclamarte Para nada Quiero nomás decirte Gracias por todo Lo que me das Todos los días Una persona agradecida Con lo que Dios Le da todos los días Esa persona es feliz Está contenta Porque no vive Añorando Y deseando Lo que no es de Él Dios Nos da Lo necesario A cada uno de nosotros Lo suficiente Para que nosotros Podamos ganarnos El reino de los cielos Dios nos da Lo suficiente Cada día Por eso cuando recitamos El Padre nuestro La oración perfecta Que nos enseñó Jesús Él dijo Danos hoy El pan O danos El pan De cada día Danos hoy No es dame el pan De aquí hasta que me muera Garantízame el pan De mañana A mí asegúrame El pan de toda la semana A mí No es así Yo creo que hoy Mis hermanos El Evangelio nos invita A tener un corazón Agradecido Lejos de estar mirando La vida de los otros O como se comporta Dios Para con otros hermanos Es voltear a ver Nuestra propia vida Y tener un corazón Siempre generoso Y agradecido Para decirle Gracias Señor Por lo que tengo Por lo que tú me das Porque eso que tú me das Es suficiente Para que yo me salve Hoy mis hermanos Vamos a pedirle A través de María Nuestra Madre Al Señor Que nos conceda Una gracia Muy especial Tener un corazón Siempre agradecido Y que no nos permita Nunca jamás Que hagamos El mínimo Simulacro La mínima actitud De quererle reclamar Al Señor Que Dios Nos libre Que nuestra Madre Santísima Nos libre De un día Reclamarle A Dios Porque todo Absolutamente todo Es don Y es gracia Pónganse de pie Mis hermanos Vamos a profesar Nuestra fe Levanta tu mano derecha Y te pregunto ¿Tú crees que Dios Es un Padre amoroso Que nos ha dado la vida Y nos la sigue conservando? Si creo ¿Tú crees que Jesucristo Por amor a nosotros Encarnó en el seno De la Virgen María Y muriendo en la cruz Nos reconcilió Con el Padre? Si creo ¿Tú crees que el Espíritu Santo El dador de vida Es el único Que puede llevarnos A tener un corazón Siempre agradecido? Si creo ¿Tú crees que todos Nosotros bautizados El cuerpo místico De Cristo La Iglesia Católica Un día nos vamos a morir Pero vamos a resucitar Con Jesús Y todos los santos? Si creo Todos decimos Esta es nuestra fe Esta es la fe De la Iglesia Que nos gloriamos De profesar En Jesucristo Nuestro Señor Amén Bajen su mano Vamos a externarle Al Padre Nuestras peticiones Y a cada petición Diremos Padre bueno Escúchanos Padre bueno Escúchanos Te pedimos Señor Por el Papa Y todos los consagrados De la Iglesia Católica Para que con valor Y empeño Sigan trabajando En tu viña Roguemos al Señor Padre bueno Escúchanos Te pedimos Señor Por nuestros Por nuestros mandatarios Para que trabajen Con ética Y a favor De su pueblo Y así Reina la armonía El respeto Y la paz Roguemos al Señor Padre bueno Escúchanos Te pedimos Señor Por todos nuestros Hermanos Más alejados De la Iglesia Católica Para que nuestra Madre Santísima Los arrope Con su santo amor Y así Vuelvan a los Vuelvan los ojos A ti Señor Roguemos al Señor Padre bueno Escúchanos Te pedimos Señor Por los aquí reunidos Para que hoy Se lleven este Bello compromiso Y el Trabajen En la viña del Señor Así Para ganar más Almas para ti Roguemos al Señor Padre bueno Escúchanos Mira padre Estas súplicas Que con fe Hoy ponemos En el corazón Sacerdotal Eucarístico De tu Hijo Amado El que contigo Y el Espíritu Santo Vive y reina Y es Dios Por los siglos Amén Tomen asiento Mis hermanos Vamos a presentar Nuestros dones Señor Recibe nuestros dones De pan y vino Que gracias a tu amor Por nosotros Serán tu cuerpo Y tu sangre Y con ellos Recibe Nuestras súplicas De ser más obedientes A tu palabra Esto que te doy Es vino y pan Señor Esto que te doy Es mi trabajo Es mi corazón Mi alma Es mi cuerpo Y mi razón El esfuerzo De mi caminar Esto que te doy Mi vida Es Señor Es mi amor También Es mi dolor Es la ilusión Mis sueños Es mi gozo Y mi llorar Es mi canto Y mi oración Toma mi vida Pola en tu corazón Dame tu mano Y llévame Cambia mi pan En tu carne Y mi vino En tu sangre Ya mi Señor Renuévame Límpiame Y sálvame Oremos hermanos Para que este sacrificio Que este sacrificio Que es mío Y de todos ustedes Le agrade A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Acepta Señor Con bondad Los dones Y plegarias De tu pueblo Y es que lo que cada uno Te ofrece En tu honor Ayude a la salvación De todos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario Te damos gracias Padre fiel Y lleno de ternura Porque tanto amaste Al mundo Que le has entregado A tu hijo Para que él Fuera nuestro Señor Y nuestro hermano Él manifiesta su amor Para con los pobres Y los enfermos Para con los pequeños Y los pecadores Él nunca permaneció Indiferente Ante el sufrimiento humano Su vida Y su palabra Son para nosotros La prueba de tu amor Como un padre Siente ternura Por sus hijos Así tú sientes Ternura por tus fieles Por eso te alabamos Y te glorificamos Y con los ángeles Y santos Cantamos tu bondad Y tu fidelidad Proclamando el himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Osana 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 En el cielo Osana 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 En el cielo Bendito El que viene En nombre del Señor Osana En el cielo Osana 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 En el cielo Osana 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 En el cielo Osana Osana santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de tu amadísimo hijo nuestro señor Jesucristo el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan en sus santísimas manos dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo todos esto es que será entregado por vosotros del mismo modo acaba la acera tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomado y bebé de todos porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía todos de pie hermanos aclamemos el misterio de la redención cada vez que comemos este pan y bebemos de este cáliz anunciamos tu muerte señor hasta que vuelvas así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco nuestro obispo el cardenal José Francisco todos los sacerdotes y consagrados matrimonios y familias cristianas no te olvides de nuestros hermanos que ya murieron admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su castísimo esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con el y en el a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén con esta alegría mis hermanos de saber que Dios es infinitamente bueno con todos y nos ha dado lo necesario para que alcancemos la salvación seamos agradecidos con la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y conceder la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy lo tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con su espíritu porque todos somos la familia de Dios démonos un signo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos, danos, danos danos la paz Danos, danos, danos la paz Acerquémonos al altar para recibir el banquete celestial que Dios nos regala en cada comunión Para fortaleza de nuestra fe Yo soy el pan de vida El que viene a mí no tendrá hambre Nadie viene a mí Si el Padre no lo llama Yo le resucitaré 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 En el día final Yo le resucitaré 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 En el día final Yo le resucitaré en el día final. Yo le resucitaré. Yo le resucitaré en el día final. 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 San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Los que puedan pónganse de rodillas para que reciban la bendición de Dios. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda, permanezcan en su corazón y sus familias y los acompañe para siempre. Amén. A ser siempre agradecidos con el Señor por todo lo que nos da. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día a todos. Buen día. María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame. De la mano llévame. Muy cerca de Él. Que ahí me quiero quedar. María, cúbreme. Sé con tu manto que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, cúbreme. María, mírame. María, mírame. María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame. De la mano llévame. De la mano llévame. Muy cerca de Él. Que ahí me quiero quedar. Muy cerca de Él. Muy cerca de Él. Que ahí me quiero quedar. El poder del Altísimo te cubrirá. Palabras dictadas por uno de los más grandes embajadores de Dios, Gabriel, el poder de Dios, dirigidas a la que se convertiría en la mujer más poderosa sobre la tierra, María de Nazaret. No ha existido, no existe y no existirá mujer alguna que pueda siquiera por un instante asemejarse a su grandeza. Y es que solo a María fueron referidas las palabras de una sentencia que sacudió la creación entera y que fueron pronunciadas por el mismísimo Yahvé. Habrá enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza. Es María, la madre del Rey poderoso, el hijo de Dios, la reina que tiene la encomienda de pisar y humillar al enemigo de Dios, el soberbio por excelencia, Satanás. Es esa María reina, la mujer fuerte, la mujer firme, la mujer que no titubea, la mujer madre que a los pies de la cruz, en el suplicio de su hijo, el hijo de Dios, contempló y atestiguó cómo se cumplían una a una las palabras de Dios en aquella sentencia dictada a Satanás. Y ella te pisará la cabeza. Es María, la madre de la iglesia, la que hace posible hoy que los poderes del infierno no prevalezcan. Es María, la guerrera de Dios que inició una batalla contra el maligno, su gran enemigo, que no parará hasta que levante victorioso el corazón de su hijo. Sé parte del proyecto que María tiene para llevar a cabo su encomienda en esta batalla. Sé el guerrero, el católico en serio que emprende la batalla honrando a su reina. Asiste al retiro mariano que Mater Ecclesia realizará este próximo sábado 10 de octubre, dirigido por el Padre Adolfo María. Señor, 10 talentos me diste. Aquí tienes otros 10 que con ellos he ganado. En Mater Ecclesia, el católico en serio tiene una convicción. Sabe que no fue llamado hasta vida a ser un mero espectador de ella, a permanecer enterrado como el talento infecundo del trabajador malo y perezoso. Por el contrario, es su vida en clave de inversión. Sabe que apostar todo lo que tiene y que le ha sido dado por adquirir el tesoro más grande, que es Jesucristo, es la inversión más noble y trascendente que hay porque se asegura incluso para la vida eterna. En Mater Ecclesia, le hacemos un llamado a ti que quieres ser ese católico en serio, ese servidor bueno y prudente que da buenas cuentas a su Señor Jesucristo, a que lo apuestes todo. Ser católico en serio como lo fue esa mujer que vació su perfume costoso a los pies de su rey, Jesús, porque descubrió que su acción no era una pérdida, sino su mejor ganancia. Como lo fue saqueo que dio sus bienes porque se dio cuenta que a cambio recibiría al mismísimo bien que enriqueció su propia vida. Como lo fue José de Arimatea que regaló su propio sepulcro al Cristo, porque se dio cuenta que esa tumba sería el lugar de máximo valor que hay sobre la tierra y que sería su puerta para entrar al cielo. Pon a los pies del maestro tus talentos, tu oración, tus recursos para que el instituto de teología que Mater Ecclesia ha iniciado forme a los católicos en serio que levantan a su iglesia cada día. Para que la academia de formación íntegra y artes siga su construcción y pueda ya sembrar la semilla del reino en el corazón de los futuros católicos comprometidos. Para que la clínica terapéutica potencialice ya a nuestros hermanos sus talentos, que se han visto oscurecidos por ideologías ajenas a la verdadera terapia que proviene solo de la palabra poderosa de Dios. Además, ayudarás a mantener el anuncio del evangelio con la ayuda de la tecnología a través de nuestras transmisiones, así como de los demás proyectos que Mater Ecclesia emprende. Con tu inversión generosa haces posible que Mater Ecclesia construya el reino de Cristo cada día, que tu iglesia católica se levante del colapso en el que vive. Invierte ya en esta obra que inició Jesús hace dos mil años. Sé el siervo bueno y prudente, sé el bendito del Padre que al final pasará a gozar del reino preparado para todos aquellos que creyeron en su proyecto, la salvación. Para conocer la forma de ser parte de Mater Ecclesia, ayudar con tus talentos, tu oración y tus donativos, visítanos en PadreAdolfoMaria.com o MaterEcclesia.tv A partir de Septiembre 8, Fiesta de la Natividad de María.